¿Te gusta la cocina, pero quieres llevarlo a otro nivel? Te invito a que conozcas este plan de estudios. Hola, soy Daniela Muñoz y quiero presentarte la carrera en dirección de negocios gastronómicos. Esta es una carrera única en su campo porque combina tres pilares fundamentales para la formación de cualquier egresado. El primer pilar es la tecnología de alimentos. Aquí te brindaremos todas las herramientas para que tú entiendas los fundamentos científicos para comprender lo que le sucede al alimento en el proceso de transformación. El segundo pilar son las artes culinarias. Estas son las técnicas que te ayudarán a conocer y a dominar las diferentes preparaciones en los alimentos, adentrarte en la cultura gastronómica y generar muchísimas experiencias para tus comensales. Como tercer pilar tenemos el área de negocios. Este será el encuadre perfecto para que tú puedas administrar, dirigir o emprender en este sector de alimentos y bebidas. Tendrás la oportunidad de realizar estancias profesionales en instituciones de alto prestigio. Por ejemplo, Martín Verazategui en España, Castelo del Trevio en Italia, en hoteles como Four Seasons, Grupo Belmont y en instituciones como Club Piso 51, Club de Banqueros, Sky Chefs, Balcón del Zócalo, entre otros. A nivel académico podrás realizar un intercambio internacional con alguna universidad en el extranjero. Por mencionar alguna te puedo platicar sobre el Institute Life ante Spolvo Hughes en Guión Francia, que será una excelente oportunidad para ti para tener una experiencia internacional. Si te interesan los alimentos, tu pasión es la innovación y eres creativo, conoce dirección en negocios gastronómicos en la Universidad Panamericana Campus México.